Señoras y señores, acabo de encontrar las guitarras acústicas más hermosas en todo el NAMM Ryan Guitars, esto es increíble, increíble, mirá los detalles de... no, no, no puedo creer son un espectáculo, obviamente te dicen que pidas ayuda si querés ver alguna guitarra ¿por qué? porque mirá los precios de las guitarras 35 mil dólares, son ultra pero ultra exclusivas por donde la mires ahora les voy a mostrar algunas del lado de atrás, una se ve de acá del lado de atrás miren lo que es esto, de costado generalmente no me sorprende nada, yo ya veo guitarras, no me importa nada, no me sorprende esto es maravilloso, tienen los trabajos en las trasteras, es la locura directamente la locura, probablemente las guitarras acústicas más lindas que vi, acá tienen de atrás la que les estaba diciendo, y otra más, es directamente increíble, no, ve un 45 mil dólares, está la que me gusta a mí, que es esta, no, la que tiene esa parte de ver, 45 mil dólares la verdad estoy sin palabras, no sé qué decirles, porque cualquiera que vean es perfecta, son todas perfectas, las más baratas que vi están rondando los 11 mil dólares y son cuerpo chiquito, es decir, un tamaño como el que me gusta a mí, que es esto de acá, estamos hablando de no menos de 13 mil dólares, todo una locura, una locura insisto muchachos, si tienen plata y se quieren comprar probablemente alguna de las guitarras más lindas de la industria, en lo que es acústicas, es esto, no hay mucha más vuelta no hay mucha más vuelta, esto es maravilloso, realmente maravilloso, en el NAP nunca me sorprende nada, ahora estas guitarras son la locura si tengo algo que en este momento digo, esto es recomendable, bueno, Ryan Guitars, es la maravilla, es la maravilla, me preguntás como suenan, no tengo idea, porque no las podes agarrar, no las podes tocar, pero impresionante impresionante